El que parece será el coche más polémico de la Fórmula 1 en 2024 se ha presentado por todo lo alto con la revelación del nuevo diseño del equipo que llevará una monstruosidad de nombre, el segundo equipo de Red Bull en la Fórmula 1. Ya sea por el nuevo nombre, los nuevos colores o la colaboración más estrecha con Red Bull, este equipo ha llamado mucho la atención durante el invierno y eso no va a cambiar una vez que su coche de 2024 salga a la pista. Aunque la alineación de pilotos formada por Daniel Richardo y Yuki Tsunoda es familiar, ya que terminaron la temporada anterior como compañeros de equipo, hasta ahí llega a la continuidad del equipo antes conocido como Alfa Tauri, antes Tororroso. Tiene una nueva identidad que no le gusta a mucha gente y un nuevo aspecto que al menos ha sentado algo mejor. Por primera vez en la historia de la escudería, hay una nueva persona al mando, ya que Franz Tost, director del equipo durante muchos años, ha dejado el cargo para ser sustituido por Logan McKee, exdirector deportivo de Ferrari. Y más importante que todo esto, es un nuevo coche con evidente influencia del dominante Red Bull RB19 de 2023 y nuevas y actualizadas piezas de Red Bull que maximizan lo que un equipo puede comprar a otro. Los lazos más estrechos con el equipo principal de Red Bull son la fuente de quejas obvias entre los equipos rivales, siendo McLaren con diferencia el que más ha protestado hasta ahora, pero como explicaremos, esperamos que las quejas suban de volumen si este coche consigue lo que Red Bull espera que consiga. Antes de seguir adelante, aunque esto no forma parte de lo que hace que este coche y este equipo sean polémicos, no debemos ignorar el hecho de que el primero de los dos lanzamientos de Red Bull este mes se produce en medio de una investigación sobre las acusaciones hechas contra el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner. Es una situación grave que Red Bull preferiría no se produjera en absoluto, pero el momento es especialmente incómodo dado que ambos equipos están en el punto de mira y este grave asunto se cierne sobre uno de esos equipos y su empresa matriz. De momento, nos centramos en el segundo equipo de Red Bull y publicaremos un video completo sobre Horner cuando concluya la investigación y se conozcan las consecuencias. Primero abordemos lo obvio. Al menos este equipo se ha molestado en darle color a su coche, así que destacará entre un montón de coches rivales con mucho negro. En cuanto a los detalles de la nueva combinación de colores, que recuerda a los últimos esquemas de Toro Rosso, favoritos de los aficionados, el primer vistazo a este Vcarp 01 revela algunas señales evidentes del RB19. Se confirma el esperado cambio de la suspensión delantera push-rot a pull-rot, ya que en lugar de diseñar su propia suspensión delantera, el equipo tomará este componente de Red Bull y es del RB19 de hace un año en lugar del coche de Red Bull de 2024. En la parte trasera, Red Bull sigue utilizando la caja de cambios y la suspensión trasera de Red Bull como el año anterior y se trata de una configuración push-rot. Observa que el brazo delantero del trapecio superior está montado más bajo que el trasero, lo que indica anti-squad. Disponer de suspensiones Red Bull anti-dive adelante y anti-squad atrás es un cambio significativo que debería proporcionar grandes ganancias en términos de control de la plataforma mecánica en frenada y aceleración, manteniendo a su vez el rendimiento aerodinámico más constante. Pero aunque debería desbloquear un gran potencial de rendimiento, puede que el equipo necesite algo de tiempo para entender cómo configurar mejor el coche para maximizar la interacción aerodinámica mecánica. Por eso, ha insinuado un comienzo de temporada relativamente lento, pero con esperanzas de un progreso significativo. También podemos ver, al igual que en otros coches de 2024 revelados hasta ahora, un cambio en la entrada del pontón al diseño estilo RB19, con la parte inferior extendida más hacia adelante y la entrada lo más alta posible para abrir el corte inferior. La entrada también es más estrecha en forma de buzón al estilo Red Bull. El cambio en esta entrada tiene por objeto minimizar la perturbación aerodinámica cuando los radiadores no pueden soportar el flujo de aire que se dirige hacia ellos a alta velocidad. Esto crea un derrame externo que hay que mitigar para no comprometer el rendimiento. El resto del pontón se parece a la AT04 del año anterior. Se parece a la antigua especificación de 2023, tanto desde la vista superior como desde la lateral, por lo que esta parte podría ser fácilmente diferente en Bahrein. La punta del morro parece ligeramente diferente, pero el alerón delantero y el piso, que se mejoraron mucho al final de la temporada anterior, probablemente se modificarán como en la mayoría de los coches que hemos visto hasta ahora, y el alerón trasero también parece la versión de finales de 2023. Más allá de eso, con las imágenes disponibles hasta ahora, es difícil sacar demasiadas conclusiones claras, pero incluso con lo que hemos visto, los signos de influencia del RB19 son innegables. La mayoría de los equipos van a presentar coches parecidos al RB19 porque tuvo mucho éxito. A lo largo y ancho de la parrilla, estamos viendo detalles de la suspensión delantera y trasera, entradas y formas de los pontones y diseños de los bordes del piso, que están todos inspirados en lo que Red Bull ha hecho para conquistar esta nueva era del efecto suelo. Así que las características de diseño del coche por sí solas no son enormemente controvertidas de forma aislada. Se trata de cómo encaja esto en el hecho de que el segundo equipo de Red Bull lleva un tiempo estrechando lazos con el principal. Siempre ha habido un cierto nivel de cooperación con maquinaria diseñada por Red Bull durante sus cuatro primeras temporadas de 2006 a 2009, antes de que se introdujeran las normas que impedían los coches cliente, pero en general el segundo equipo haraba su propio terreno. Tenía acceso a los componentes de Red Bull, pero nunca se acercó a la forma en que Haas hace las cosas con Ferrari en términos de maximizar las piezas que podía tomar. En su lugar, el segundo equipo ha tenido un menú de piezas disponibles que puede elegir entre piezas de hace un año o más. Ocasionalmente aparecían piezas más actualizadas, pero generalmente estaban desfasadas. Normalmente seguía su propia filosofía aerodinámica y hubo momentos en los que los dos equipos ni siquiera tenían el mismo motor, el más reciente en 2018 cuando Tororroso utilizaba Honda y Red Bull seguía con Renault. Antes de la temporada 2021, completó su traslado para compartir el túnel de viento de Red Bull en Bedford en un movimiento que fue posible gracias a que la Fórmula 1 introdujo restricciones tanto en el uso como en la ocupación del túnel de viento. Sin embargo, el reglamento prohíbe estrictamente compartir datos aerodinámicos, por lo que se trataba de dos equipos totalmente separados que se podían repartir el tiempo disponible. Esto supuso un gran impulso para el equipo, ya que era el último que seguía utilizando un modelo de túnel aerodinámico a escala del 50%, lo que permitió pasar a uno de mayor fidelidad a escala del 60%, el máximo permitido por el reglamento. Y desde que la sede de Red Bull tomó la decisión de integrar más estrechamente a los dos equipos, Red Bull está en proceso de mudarse a unas nuevas instalaciones añadidas al campus de Red Bull en Milton Keynes. Se espera que este traslado tenga lugar en el otoño y que el personal se traslade allí desde su oficina de diseño en vista, que está junto al antiguo túnel de viento del equipo y que algunos también se trasladen desde Faenza. Sin embargo, la base de Faenza se mantendrá con las instalaciones de producción aún en funcionamiento y el equipo de carreras con base allí junto con otros departamentos. Todo ello en consecuencia de la creciente presión ejercida por Red Bull a nivel central para aprovechar al máximo lo que denominan sinergia entre los dos equipos. Las normas no permiten una colaboración total, pero estos movimientos hacen que este sea más el segundo equipo de Red Bull de lo que ha sido siempre. La eliminación de cualquier sentido de identidad y la sustitución de Alfa Tauri por el nombre RB es una clara señal de cómo ve Red Bull la necesidad de que estas dos operaciones colaboren estrechamente. Hasta ahora todo ha estado dentro de las normas y en principio no es diferente de lo que hace Haas con Ferrari, pero los rivales no ven a este equipo y a este coche de la misma forma, en parte porque termina 2023 siendo más competitivo, pero sobre todo porque se trata de dos equipos propiedad de una misma entidad. Las preocupaciones que se plantean se refieren esencialmente a niveles problemáticos de influencia y a sugerencias de que las cosas podrían manipularse. Esto acabó debatiéndose en las reuniones de la comisión de la Fórmula 1 a finales de 2023. Equipos como McLaren presionaron para que se reprimieran más las colaboraciones en el próximo conjunto de reglas de 2026 y para que esto también se reflejara de alguna manera en el Acuerdo de la Concordia, para poner más énfasis en la independencia dentro de la gobernanza de la Fórmula 1 y no solo en sus reglamentos. Una preocupación es que sería una gran ventaja que dos equipos, especialmente los que comparten componentes mecánicos clave, se repartieran la investigación y desarrollo de ciertos elementos y compartieran direcciones de desarrollo o incluso secretos aerodinámicos. Las normas de la Fórmula 1 lo prohíben explícitamente y la FIA ha dicho que no cree que eso esté ocurriendo, pero ha admitido que quiere poder realizar controles puntuales de las instalaciones de los equipos casi sin previo aviso en el futuro para vigilar aún mejor las normas. Otra preocupación es que se trata de un equipo con potencial para ser más competitivo mientras comparte la propiedad completa con otro equipo de la parrilla. Y ya sea una cuestión de percepción o una amenaza seria, ha habido una posibilidad implícita de influir conjuntamente en los asuntos deportivos. Eso existe casi exclusivamente porque Red Bull está claramente tan implicada e influye tanto en lo que hace su segundo equipo. Además de exigir lazos más estrechos con Red Bull Racing, su influencia puede verse en una serie de nombramientos de altos cargos de Red Bull de cara a la nueva temporada. El director técnico de la FIA, Tim Goss, se ha incorporado como director técnico jefe. Guilom Catellani pasa de Red Bull a ser director técnico adjunto, mientras que el extremadamente experimentado Alan Perman ha sido contratado tras su sorprendente salida a mediados de 2023 del equipo de Enston, donde había trabajado durante décadas. Dudamos que alguna de estas personas se uniera a un alfa tauri como el que hemos conocido hasta el año anterior. Es Red Bull, y los lazos con el mejor equipo de la Fórmula 1, son lo que da a esta escudería el atractivo necesario para que se produzcan estos movimientos. Lo que es una nueva identidad realmente horrible, ya se había confirmado antes de este lanzamiento, pero verlo todo en su totalidad y oír lo torturante que es hablar realmente del equipo con un nombre tan torpe y corporativo, hizo de que se dieran cuenta de todo lo que a los aficionados les disgusta de lo que ha ocurrido con el segundo equipo de Red Bull, lo que oficialmente es el equipo F1 Visa Cash App RB, que hay que admitir que hasta ahora hemos hecho un mega trabajo evitando llamarlo por completo, es el peor nombre de la historia. Sí, los patrocinadores del equipo son la norma y casi todos los equipos de la parrilla tienen un nombre oficial que pasamos por alto. Mercedes AMG Petronas es un ejemplo, y el Aston Martin Aramco Cognizant era otro, pero todos los equipos de la parrilla, con un nombre de patrocinador, tienen también una identidad real y significativa. BWT Alpine es obviamente Alpine, Monigram Haas sigue siendo Haas y la única excepción es Stake F1 Team, pero casi todo el mundo lo llama Sauber porque esa es la identidad subyacente. El equipo antes conocido como Alfa Tauri y antes de eso como Toro Rosso no tiene eso, solo tiene otro cambio de imagen en la última entrega de Red Bull pensando qué hacer con un equipo del que ha decidido que necesita más. Fíjate en que todo lo llamamos RB en lugar de Racing Bulls, que según Red Bull no es lo que significa RB, esto a pesar de que ha registrado Racing Bulls y ha creado una marca para ello. Realmente incomprensible. Subraya lo que este equipo ha perdido desde sus días de Toro Rosso. Sí, es claro que quieren que se vea menos como el equipo junior de Red Bull, pero esta no es la forma de hacerlo. Toro Rosso tenía su propia tradición y significaba algo. Desde que se deshizo de ese nombre, ha luchado por ser relevante y este nombre de equipo corporativo y de doble patrocinador no va a ayudar. Al menos, no esperamos tener que decir el nombre completo cada vez. Internamente, se ha utilizado el acrónimo VCarb en inglés, que ahora sabemos que es el nombre del modelo del coche. Y en los medios de comunicación se han adoptado las iniciales RB. Ninguna de las dos cosas resulta genial, pero esperemos que con el tiempo sea más sencillo y más claro. Nos parece un poco extraño que la nueva identidad de Red Bull se parezca tanto a las decoraciones azul y roja de Toro Rosso, ya que hace que una nueva era, que presumiblemente debe ser audaz, impactante y reflejo de los nuevos socios, se parezca a la de hace cinco años. Pero de momento, tratémosla generosamente como un retroceso moderno, sobre todo porque generó más atención positiva en torno a un nuevo nombre muy ridiculizado. La decoración es prácticamente lo único destacable en este cambio de marca, ya que podría inyectar un color muy necesario de la parrilla, al menos hasta que el equipo se dé cuenta de que necesita ahorrar algo de peso y empiece a reducirla a carbono al desnudo.